Un pranzo a tu vez, un pranzo a tu vez. Un pranzo a tu vez, un pranzo a tu vez. Un pranzo a tu vez, un pranzo a tu vez. Un pranzo a tu vez, un pranzo a tu vez. Un pranzo a tu vez, un pranzo a tu vez.